Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si te atreves a entregarte a esta pasión Morena Almas gemelas que si este fuego en la piel Por amor salvaje que me vací Toma mi mano y junto a ti, caminaré y te entregué Pasión Morena He decidido abrir mis alas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si te atreves a entregarte a esta pasión Morena Ay, pasión Morena Vega, ¿dónde estás? Quiero verte inmediatamente Escúchame, hermano Que no eres como tú nunca se me olvidas Disfruta de tu libertad mientras puedas Nunca me van a meter a la cárcel Esto es una treta tuya para cobrarte lo del asesinato de Victoria, ¿verdad? No, no, estoy intentando solucionar tu negocio De verdad, no sé de qué me hablas Ya me harté de ti Soy yo el que está harto Que no me abres a mí Y tú tampoco Me abres aquí porque te mueres Te mueres, Saldo, te mueres Roberto Tú eres el único pendiente que tengo Te estás convirtiendo en una obsesiva del trabajo Ya todos están descansando Pero tú también estás aquí Hace que no me digas nada Ay, qué rico Me encanta que te rías Te ves hermosa ¿Por qué me gustas tanto, Flavio? Porque no puedo dejar de sentir lo que siento Pues es que soy bonita Y yo siento lo mismo Pero eres el hermano de Aldo y él... ¿El qué? ¿El qué? Él no me va a soltar Él no me va a dejar ir Nunca ¿Sabes qué? A veces creo que yo Que nunca voy a ser feliz Que voy a estar atrapada siempre No Eso no va a suceder Tenemos que vivir el hoy El ahorita Tenemos que atrevernos No puedo No puedo así, no puedo Es que ya no me importa nada Elena, te amo Te amo y quiero estar contigo No puedo No me hagas esto No puedo así, Flavio No puedo ahorita No puedo ¿Cuándo, Elena? Cuando mi vida sea mía ¿Sí? Cuando no tenga que pedirle permiso Ni perdón a nadie ¿Otra vez debe, licenciado? Sí, señora Parece tu familiar Hola ¿Cómo estás, Luisa? Bien, buenas noches Hola Oye, qué diferente Qué bonita te ves Qué buen look ¿Verdad? Es que quería aprovechar Porque hoy es mi noche libre Ah, me parece muy bien Es que es donde trabajo Me explotan un montón No me digas Sí Qué barbaridad Entonces hoy libre Sí Ay, pues qué bueno Que viniste aquí Oye, ¿me darás Un agua de horchata, por favor? Aquí no es nevería, ¿eh? Te voy a dar un tequilita Que eso es lo que te hace falta A ver Ahí, ahí, ahí Sí, hombre Mira, te va a encantar Además, esta es reserva de la casa Y esta solamente lo tengo Para los clientes especiales Como tú Ay, dale, dale Sí, sí, claro ¿Y tú cómo estás? Bueno, ¿no? ¿Sí estás bien? Sí No le dices muy contenta Pues No, estoy así que digamos Uy, qué bárbara, qué contenta Estoy bien Pero si te acabas de matriciliar Pues sí Pero Como si estuviera Igual de solita Ay, no te digo Si bien decía mi abuelita Que ya no nos hacen Como antes estos hombres ¿Verdad que no? No La mía también decía lo mismo Sí A lo mejor eran amigas Sí Yo de veras ya no sé qué hacer O sea Fíjate A veces Como que llega y Y me agarra Y me abraza Y me dice Y yo vuelo Ajá ¿Y otras veces? Ni siquiera llega Ay, ay, ay Híjole Qué bueno que me contases Mira, yo Soy una tumba de discreción Pero yo creo que lo que tú tienes que hacer Es ser otra ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿De qué o qué o cómo? Pues cambiar tu actitud Sí Sí, claro Qué bárbara Qué bárbara Tú y tu abuela De veras que tienen una filosofía Ten Vamos a decir salud Pues sí Yo voy a hacer otra Como dices tú, ¿eh? Qué bueno que viniste a gastarte Tu sueldo aquí conmigo Salud Salud Gustavo Me dijeron de la administración Que no has dejado un depósito Una tarjeta de crédito Para los gastos del hospital No, no lo he hecho Doctor, écheme la mano Nada más No sé, dígales Dame un poquito de tiempo No te preocupes Y hablo con la administración Pero tienes que resolverlo Sí, gracias No se preocupe Tu mamá tiene razón, Lloria Esto es muchísimo más difícil De lo que pensaba Perdóname Y abajo Está hermoso Ya sé Mira cómo se hace Se está estirando ¿Qué sueño es, papá? Ay, un poquito ¿A quién sientes que se parece? ¿A Leo o a mí? Tiene un poquito de los dos Pero yo creo que Se parece Los ojitos a ti ¿Sí? Ay, lo vamos a cargar Ay, ya, 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 ya Gracias por el regalo Ajá Está muy bonito, gracias Ay, no, no, no Ya, ya, ya Ven, 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 ven Ay, ya, ya No, se siente increíble Ser mamá De verdad No sé No lo puedo escribir ¿Cómo se siente Tener una hija? Yo no tengo una hija Me hubiera encantado ¿Te cuento un secreto? Pero es un secreto Sí Cuando yo pienso en mi papá Pienso en ti y no en Aldo Está mal No me entristece ni un poquito A ver, te lo voy a empezar a hacer aquí Ya, ya, ya Es que vas a ser Vas a ser el abuelo de Lucio Tal vez no de sangre Pero sí de corazón Eso es lo más importante, ¿no? Ya, 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 ya Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar